José Raúl Mulino ha designado como nuevo director de la Caja del Seguro Social al señor Dinomón, el cual debe ser ratificado por la Asamblea Nacional. Realmente nos sorprende esta designación, en la medida que Mulino ha declarado que su gobierno es un gobierno empresarial. Finalmente planteamos las preocupaciones de un conjunto de panameños y panameñas en torno a que el señor Dinomón proviene de la actividad de las aseguradoras, que en Panamá todos conocemos cuál es su dinámica. En el 2005 representó al sector empresarial en su calidad de actuario en el equipo técnico. Hay que recordar que en el 2005 se impuso a tambor batiente fuera de la mesa del diálogo la Ley 51. Esa ley fue avalada por el sector empresarial. Hoy la OIT ha manifestado que desde el punto de vista técnico ha sido un error lo que se desarrolló e impuso en el 2005, que mantiene precisamente al programa de invalidez, vejez y muerte del sistema definido, es decir, el solidario en el estado de situación en el que se encuentra. El señor Dinomón ha dicho que cree en las paramétricas, que establecerá un parámetro efectivamente que lleve a nuevas condiciones para la clase trabajadora. Cree en las cuentas individuales, fue partícipe de las cuentas mixtas. Esto preocupa a la población porque una vez más se quiere desconocer las causas del problema y hacer recaer sobre los trabajadores y trabajadoras el costo del desmán que se ha mantenido en nuestra institución. Una institución que no es una empresa privada, es una institución de seguridad social. El sábado 17 estaremos en una jornada donde efectivamente se van a analizar el problema de la seguridad social y vamos a establecer lo que siempre ha sido una propuesta del movimiento social panameño. Una reforma previsional que implica regresar al sistema solidario. 17 de agosto, Universidad de Panamá. Te invitamos. Nostradora 2 17 de agosto, Universidad de Panamá. Abrajo el podcast y parlamentares de la autoridad de Panamá. Acesse a losores.